¡Sin vida! ¡Sin vida! Me quedé tendido en la acera Se apagaba mi primavera Me quedé dormido para siempre Me separó el motor, y en un sueño tan profundo me despierto y ¿qué pasó? Has venido de muy lejos al encuentro de mi amor, y digo al día, y tú no confías, cuando la muerte se apareció. Me fui bien lejos de aquí, te dejé rezar por mí, estás a tiempo de encontrarme, hoy he vuelto de aquí. Te traigo la noticia, la energía de vivir, tienes que tener paciencia, ¡Se trata de reexistir! Me rescató y una frago en un mar profundo lejos de tu adiós, y pidiendo a Dios otra oportunidad para los dos. Se estuvo de mi lado, hoy puedo verlo tan claro, me lleve tan grande palo, me olvide de ser humano. Te suplique perdón, hoy me das fuerte lío, me quedo en este rincón, a tu lado cariño, Y me has dado este rincón, te destrujo el diario, me quedo en el control, escribiendo el diario. Y te suplique perdón, hoy me fijas en el control. Te suplique perdón, hoy me quedo en el control. Tienes que cerrado, a tu lado cariño, tú puedes mirar a Dios la fuerza, y me quedo en el control. Gracias por ver el video.